¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Héctor John aquí de Audioproducción.com Bienvenidos a todos a este tutorial en donde quiero que me acompañen a explorar los básicos del efecto del chorus utilizando diversos plugins Así que por favor no se me vayan, quédense aquí conmigo y vámonos a la intro Excelente amigos, bienvenidos como siempre Ya saben, antes de continuar por favor no se olviden de suscribirse a nuestro canal No batalla nada, no se tarda nada, no se olviden de presionar el icono de la campanita para que les avise cada vez que hagamos un nuevo video como este y también de regalarnos un like al finalizar este video si les gusta, obviamente Bien, vamos a pasar entonces a la pantalla para explorar un poquito de este famoso efecto del chorus Ahora, ¿qué es el chorus? Pues es simplemente una misma fuente, una variación es una modulación que existe en una fuente, ¿no? en donde varía ligeramente un poquito la entonación y esas discrepancias en la entonación es lo que hace que se escuche como pues este efecto tan único del chorus que ahorita vamos a escuchar, ¿no? Entonces, aquí tengo cargado el Air Chorus, ¿ok? que es el plugin básico que viene con Pro Tools ¿Por qué? Porque quiero que exploremos un poquito de las funciones de las funciones básicas para que lo entiendan y después ya empezamos a explorar un poco más de diversos plugins Entonces, tenemos aquí esta voz, vamos a escucharla primero sin chorus Ahora vamos a activar el chorus, tal cual como viene de fábrica Entonces, aquí lo que estoy utilizando es un plugin multimono nada más para poder escuchar el efecto estéreo Ahora, tenemos diversas funciones aquí las cuales podemos modificar muy básicas, sinceramente Tenemos el Rate, que es la velocidad a la cual va a modular Entonces, vamos a utilizarlo al extremo para que lo escuchen Obviamente ahí se escucha muy extraño, ¿no? Vamos a ponerlo lo más ligerito Después tenemos el Depth que es la, o sea, una vez que ya establecemos la velocidad ahora podemos establecer la intensidad del chorus Vamos a manipularlo un poquito Se dan cuenta, conforme más agrego el Depth que es lo que les comentaba al principio hay varias zonas en la entonación entonces se desentona más y por ende, bueno, pues ahorita sí se escucha una discrepancia muy grande porque se escucha la voz desafinada Ahora, todo va a variar Ahorita lo estamos utilizando en una voz pero quizá en un instrumento donde no importa tanto que esté más desentonado suena bien Perfecto, adelante, explórenlo Ahora, podemos utilizar aquí un poquito de feedback si queremos vamos a utilizarlo una vez más al extremo A mí sí me hace que suena medio artificial eso entonces, si acaso ligerito Podemos utilizar pre-delay también con el propio efecto es decir, escuchar primeramente la señal seca y después la señal procesada vamos a utilizar el extremo Fijan cómo hasta se despega un poquito el efecto Ahora, aquí tengo la mezcla únicamente al 50% vamos a utilizarla al 100% Podemos trabajar también con la onda de audio si queremos una onda sign o si queremos una de triángulo Va a cambiar un poco la textura y tenemos el left and right face Para mi gusto, este chorus suena bastante bien desde fábrica creo que es un plugin que es bastante funcional pero ahora, ya que tenemos el conocimiento de las funciones básicas que nos vamos a encontrar similarmente a través de diversos plugins vamos a escuchar estas variaciones para ver qué es lo que nos ofrecen Esta es la segunda instancia que tenía nada más para mostrarles un poco de las funciones básicas pero vamos aquí al primero que es el PNM Plug and Mix Chorus Ensemble y aquí hay una variación en nomenclatura no tenemos lo mismo que teníamos en el Air Chorus ¿Qué es lo que tenemos aquí? La velocidad, el rate es decir, lento, medio o más rápido tenemos la intensidad del efecto vamos a jugar con esta vamos a trabajar con el delay a ver qué sucede que es al final de cuentas la intensidad pero qué pasa si ponemos algo más rápido un rate más rápido ahí se empieza a escuchar más la desentonación ¿verdad? vamos a hacer la voz al centro lo podemos panear ahora podemos también modificar aquí el color que al final de cuentas termina siendo como un EQ este plugin me gusta muchísimo porque es muy sencillo de utilizar bien rápido, bien accesible solamente uno, dos, tres, cuatro potenciómetros con los cuales jugar y desde el instante te ofrece buenos resultados muy bueno bien, ahora vamos a explorar uno de Waves que es el Real ADT 2B que al final de cuentas son como dos chorus en uno mismo aquí suena un poco más notable el delay es decir, escuchamos la voz más paneada no escuchamos tanto la voz del centro pero podemos jugar un poco con el balance este me gusta mucho porque te ofrece a diferencia de los otros choruses que son como más transparentes este ofrece un poquito más carácter porque está modulado a través de perdón, está modulado con base en un equipo analógico que existió desde la era de los Beatles en los estudios de Abbey Road y tienes aquí el oscilador randomizado, aleatorizado es decir, que no siempre es lo mismo y esto también te genera discrepancias pero que te ayudan a que sea un sonido un poquito mejor sin bien, me gusta bastante ahora después de eso tenemos otro clásico que es el Sound Toys Micro Shift y este está un poquito más sencillo tenemos tres diferentes estilos vamos a explorarlos estilo 1 estilo 2 y estilo 3 que es como el más agresivo ahora, algo diferente que tiene este Micro Shift es que puedes enfocar a que la modulación solamente actúe a partir de X frecuencia no te dice exactamente cuál pero tiene desde 20 Hz hasta 10 kHz entonces así te permite enfocarlo y que por ejemplo las frecuencias graves se mantengan más céntricas si se dan cuenta como por ejemplo a la hora de abrirlo escuchamos dos señales casi casi como una al centro y otra abierta podemos desentonar que es como la intensidad y aquí el delay si queremos algo más abierto más luz o un poquito más tight claro, yo normalmente cuando utilizo el chorus así en las voces lo utilizo con una mezcla no lo utilizo al 100% a menos que sea un efecto deseado después tenemos por aquí el Dimension D de Universal Audio y este es también un clásico muy sencillo de utilizar te ofrece cuatro diferentes opciones y no hay más y puedes hasta combinar dentro de las mismas opciones presionando Shift si quieres resultados al instante muy rápidos el Dimension D funciona de maravilla claro, necesitas tenerla interfaz Universal Audio ya sea las tarjetas de SP y vamos a utilizar ahora un plugin que podría parecernos extraño que lo estamos utilizando como chorus pero es el famoso Valhalla Room así es tiene una opción de chorus se dan cuenta aquí podemos modular ya sea las reflexiones tempranas o las reflexiones tardías y funciona muy muy bien quiero que lo escuchen esto es sin con entonces si queremos hacer por ejemplo el tamaño del cuarto donde está un poquito menos más chiquito lo podemos hacer aquí en el Early Size lo voy a utilizar más largo para que escuchen la diferencia entonces aquí podemos modular la velocidad de las reflexiones tempranas y la profundidad y las reflexiones tardías también pero se escuchan mucho más notable las reflexiones tempranas se agregó la profundidad ya se escuchan más las reflexiones tardías si se dan cuenta el chorus es bastante sencillo de entender son muy poquitos parámetros pero que nos pueden ayudar a darle más densidad a darle un poquito más peso a diferentes elementos en este caso hice la audición con una voz pero por ejemplo lo pueden utilizar en pianos en roads en guitarras eléctricas en guitarras acústicas si quieren o sea aquí la creatividad de ustedes es el límite pero quería mostrarles un poquito de el funcionamiento básico y también diversas opciones las cuales pueden utilizar para que obtengan diferentes sonidos dependiendo de lo que estén buscando así que bueno pues si quieren conocer un poquito más sobre lo que hacemos les invito a que visiten nuestra página www.audioproduccion.com ahí tenemos guías gratuitas descargables sobre grabación sobre mezcla sobre máster tenemos cursos profundizados en línea sobre diversas temáticas y también la membresía de producción en donde por una cuota mensual súper accesible reciben multitracks para practicar y desarrollar perdón sus técnicas de mezcla y máster pues muy bien yo ya me despido mi nombre de nuevo es Héctor John de audiproduccion.com muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima Música Música Gracias por ver el video.